Bendita esa cruz Bendita su muerte que vida me dio No fue la traición que lo decidió Fue por amor que por mí murió Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Bendita esa cruz Bendita su muerte que vida me dio No fue la traición que lo decidió Fue por amor que por mí murió Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Y ese mismo amor lo levantó Cristo resucitó Aleluya, aleluya Cristo resucitó Maranata, maranata Pronto regresará Y declaramos Vuelve pronto Vuelve pronto A su iglesia viene a buscar Todo ojo le verá Vuelve pronto Vuelve pronto A su iglesia viene a buscar Todo ojo le verá Vuelve pronto Vuelve pronto A su iglesia viene a buscar Vuelve pronto Aleluya, aleluya A su iglesia viene a buscar Aleluya, aleluya Cristo resucitó Maranata, maranata Pronto regresará Pronto regresará Pronto regresará